Julissa Reynoso ya ocupó este cargo en Uruguay durante el gobierno de Barack Obama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nombró el martes a su asesora Julissa Reynoso Pantaleón, jefa de gabinete de la Primera Dama, como nueva embajadora de Estados Unidos en España y Andorra, según informó la Casa Blanca en un comunicado. Sin embargo, Reynoso todavía tendrá que esperar a que el Senado confirme su nombramiento. Reynoso, originario de la República Dominicana, ya ha dirigido otras embajadas estadounidenses. Durante el gobierno de Barack Obama, fue la máxima representante diplomática de Estados Unidos en Uruguay. Entre otros cargos, fue subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Hasta la fecha, además de trabajar junto a la Primera Dama, ha sido copresidenta del Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, creado por la actual administración. Formado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y en las de Yale y Columbia, Estados Unidos, el futuro embajador en España fue socio del bufete internacional Winston East Strong. También trabajó para la jueza federal Laura Tyler Swain. Reynoso está muy involucrado en temas de inmigración y el pasado mes de marzo formó parte de una delegación de la administración Biden que visitó la región fronteriza en el estado de Texas y el centro de detención de inmigrantes juveniles de Carrizo Springs.